Diego Music, baby Baby, dime si te acuerdas Que cuando tocaba tu puerta Sabes que todavía me piensas Y no lo quieres aceptar Mamacita, vente ya Y nos vamos a un lugar Donde nadie nos puede encontrar Donde el pasado pueda soler Baby, acuérdate De lo que pasó ayer De cómo te besé Estoy puesto pa' usted Sigo pensándote Tratando de entender Qué es lo que hiciste Para enamorarme de usted Sigo en ti pensando También recordando Qué es lo que hiciste Para amarrarme a tus labios Y tiempo pasando Y aquí encerrado Con ganas de verte y de tenerte en mis brazos Y decirte que Me debes de entender Que no es de una noche Yo te quiero tener No soy como los otros Lo debes de saber Estoy puesto pa' ti Te hago sonreír Te hago sonreír Baby, dime si te acuerdas De cuando tocaba tu puerta Sabes que todavía me piensas Y no lo quieres aceptar Baby, acuérdate De lo que pasó ayer De lo que pasó ayer De cómo te besé Estoy puesto pa' usted Sigo pensándote Tratando de entender Qué es lo que hiciste Qué es lo que hiciste Para enamorarme de usted De usted De usted Yeah Ya pasaron par de días Te llamé al cel Pero nunca respondías Eres tú la que cumplió En mis fantasías Eres tú la que yo quiero En mi vida Si quiero un perreo Te lo doy Si me llamas Para tu casa voy Tú pides lo que quieras Mi amor Sabes que tienes mi corazón Si quiero un perreo Te lo doy Si me llamas Para tu casa voy Tú pides lo que quieras Mi amor Sabes que tienes mi corazón Baby, dime si te acuerdas De cuando tocaba tu puerta Sabes que todavía me piensas Yeah Y no lo quieres hacer Baby, acuérdate De lo que pasó ayer De cómo te besé Estoy puesto pa' usted Sigo pensándote Tratando de entender Qué es lo que hiciste Para enamorarme de usted Yeah, 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 yeah Come, come Dímelo Steven Saben quién es el líder Diego Music, baby Steven's Beats Yeah, yeah Dímelo Seth On the beat D.M. Productions, baby Diego Music, baby MCL, yeah Dímelo Seth Ha, ha, ha Ha, ha �